Bueno, muy buenas noches, soy CryptoBerny y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con ingresos pasivos. Les recuerdo que no soy su asesor financiero, estoy acá para contar mi experiencia y mi recorrido y en esta ocasión les voy a contar el resumen de cómo me fue en el mes de junio con todas las inversiones que tuve con lo bueno y lo malo que pasó en este mes. Vamos a ver paso a paso, proyecto a proyecto y lo primero que quiero hacer es mostrarles el Excel donde tengo las operaciones o los diferentes inversiones. Vengan un segundo, movámonos a el Excel que les tengo preparados. Empecemos recordando que el mes pasado tenía estas inversiones, tenía Wolf Capital, iBots, Taylor Capital, Bottec, Trading Bots, Momentum, Project 79 con Beryl Core, nada más, Alpha Mining, Valley Bots, Up Finance y Orange Financial. En esta ocasión estoy desde un lugar de descanso, por eso el ambiente es un poco más oscuro, pero no podía dejar de contarles la historia. En ese momento tenía en total una inversión de $5,015 entre todos estos activos con una rentabilidad mensual aproximada del 7,99%. ¿Por qué digo aproximada? Porque no tengo todavía los ingresos de Project 79, Valley Bots todavía no está generando ingresos, Up Finance es bajito el ingreso y Orange Financial es difícil de medirlo. Vamos a ver si lo logramos medir el día de hoy. Vamos a ir a ver cada una de estas cosas. Este mes, cierro el mes con $7,183 dólares invertidos. ¿En qué he aumentado y en qué he bajado? Vamos a irlo a ver, vamos a ajustarlo con ustedes para ver cuál es la rentabilidad del portafolio, que según mis cálculos daría el 9,86%, aunque hay que hacer un par de ajustes a este valor. El ROI significa, según estos cálculos, que en 333 días recuperaría el completo de la inversión, lo cual es supremamente bueno con respecto al mes anterior que estaba el 383. Esto significa una TIR de 109% en el año. Esto es muy bueno y positivo. Empecemos entonces con Wolf Capital. Wolf Capital les voy a mostrar en qué está Wolf Capital. Wolf Capital vemos el portafolio con 9 millones de dólares el TVL de esta inversión, todas las inversiones que están ahí y yo personalmente. Hoy estoy un día después del cierre. Estamos a 1 de julio, entonces los datos no son exactos. Vamos a ver si me funcionan. No está cargando la página, pero estamos en $513 dólares. $513 más al cierre del mes de inversiones de dividendos que ya están acumulados. Los puse acá acumulados para que estuviéramos alineados con la información. Eso es un total de $50 dólares mayor a Wolf Capital del mes anterior. ¿Qué he hecho? ¿Qué he ido haciendo para que ustedes sepan y entiendan lo que están haciendo? He ido trasladando los dividendos, los ingresos que tengo de otros proyectos que son más degenerados, más digen, más casino y los he ido incorporando acá. También algunos otros ingresos que he tenido por el canal de YouTube los he ido incorporando al proyecto, a los diferentes proyectos. Y he ido moviendo. ¿Por qué? Porque quiero es equilibrar las fuerzas. Quiero que todo esté un poco más equilibrado y no tener un proyecto que tenga mucho más peso que otros, sobre todo en esa parte azul donde tenemos inversiones en tokens, inversiones en monedas estables, en algunos activos. ¿Por qué? Porque quiero diversificar y les voy a explicar por qué más adelante. iBots es el siguiente proyecto. Arrancamos el mes con $417 dólares. Este tiene una rentabilidad bajita, alrededor del 6,09% el mes anterior, el mes de junio. Esa fue la rentabilidad total. Acomodemos acá al valor real del portafolio. Este es el valor real de la rentabilidad del mes. Eso significa que en el mes generado 0,2% para una rentabilidad diaria y lo cual llevaría a 0,69. A este valor 0,89. La verdad no tengo las gafas, no veo bien. Pero bueno, vamos bien paso a paso. Pasemos a Taylor Capital. Cada uno de los proyectos lo podemos ir viendo acá. Les voy a ir mostrando la página. iBots está aquí con la rentabilidad del mes de junio que nos muestra. Vamos a devolvernos a junio. Ahí estábamos en julio. Vamos a ver si en un box capital ya tenemos la información que habíamos requerido. Está fallando el internet en este preciso instante. No está cargando todo lo que yo quisiera. Pero bueno, acá está la rentabilidad diaria del proyecto. Cada uno de los días que va sumando. Esto suma un poquito más del 6% en el mes, lo cual es gigantesco. Adicional a esta información de iBots, tenemos que el mes pasado, al final del mes, el equipo hizo su KYC con Azure DeFi. Esto es una muy buena noticia para tratar de llegar al millón de dólares que quieren tener en AOMs, en TBS. Este equipo estamos en 854 mil dólares. Yo aposté a que antes de la primera quincena del mes de julio, este millón de dólares se completa. Recuerden que estas inversiones acá solamente pueden invertir a partir de 250 dólares cada inversión. Si yo tenga ya 250, 300, 400 dólares, cada inversión nueva tiene que ser mínimo de 250 dólares. Quiero tratar de mostrarles, no me está conectando la billetera de Wolf Capital por algún motivo o razón. Vamos a ver si aquí me deja conectarla. Ya la vamos a conectar. Mientras que conecta, para poderles mostrar la información real, pasemos a Taylor Capital, que es el tercer proyecto del cual les quiero hablar. Taylor Capital en este momento está en un valor de 184 dólares, con 10 dólares que están en proceso de recuperarlos porque solicité el reclamo del proyecto. ¿Qué ha pasado con Taylor Capital? Importantísimo reportarlo. Acabe de hacer una IMI con Andrés Johnson. Les recomiendo que lo miren. El mes pasado tuvo estas rentabilidades que ven acá, muy bonitas, las del 12% de vendetta, el casi 3% de índices, pero muy irregular la de C3PO, que C3PO tuvo un problema grave y esto generó un cambio importante para el proyecto. Aquí en este de C3PO, como verán en la información, perdí 37 dólares. Esto me redujo mi rentabilidad de la semana a, perdí 28 dólares con 64, con lo cual pasó mi portafolio, que ya estaba en 222 mil dólares, me bajó a 184 mil dólares, perdón, 222 dólares a 184 dólares. Recuerden adicionalmente que este proyecto ya tiene 600 inversionistas, esperan completar los mil inversionistas para cerrar las puertas y no dejar que ningún otro vuelva a entrar y si quieren más información, les recomiendo que miren el IMI que acabé de hacer hace muy, muy poco. A ver, pasemos al siguiente proyecto, no puedo detenerme mucho en cada uno, les recomiendo que miren los videos que he hecho previamente, porque son tantos que no vale la pena o no tengo el tiempo exacto para profundizar y todos se aburrirían de oír tanta carretera. Bueno, pasemos a Voltec. En Voltec nos ha ido muy bien, vamos a ver, no he actualizado la información de Voltec hoy, empecé el mes con 100 dólares, vamos a ver en qué estábamos. Les recuerdo, este es un proyecto que tiene varios flujos de ingresos, lo cual es muy positivo. Tengo acá acumulados 39 centavos, tengo el 0.0731 del pool, del share del pool, tengo 105 dólares invertidos y he retirado de este proyecto, si no estoy mal, alrededor de un dólar pasadito, va generando a poquitos, va generando bien, sin ninguna falta, es un proyecto que se está consolidando y en este momento el proyecto de mi amigo Pocketizes está con 97 mil dólares disponibles de los 250 mil, eso significa que hayan recogido 153 mil dólares, falta que recogan estos otros 97 mil dólares, les recomiendo que lo analicen, miren los EMAs, miren las entrevistas que hemos tenido con él y los diferentes videos que hay en las redes. Este proyecto me gusta, tiene muy buenas inversiones, sobre todo el de FlexAware y el de CreativeWealth, también tiene algo de esta inversión metida en iBots. Entonces en este proyecto, como les digo, estamos en 100 dólares, vamos en 105.80, creo que es un poco, esos son los 80 dólares que ya retiré y acabamos de ver que tenemos un poquito de plata adicional, vamos a ver cuánto era, para actualizar el dato del cuadrito, que son 39 dólares adicionales a, como vemos acá, 105.39 para ser exactos con la información. Este es un nuevo proyecto que es de Green Figures, Green Figures es un bot de trading de Forex, es de George D. Stamp, George D. Stamp es un señor que ha hecho una labor muy buena en el mundo DeFi y en este momento yo tengo invertido 110 dólares con 90, si lo tenemos actualizado, 110 con 90, miren que no lo había actualizado, 110 con 90 y sumado a esos 110 con 90 tengo de esta semana una acumulada de 7,62% de rentabilidad, esta actualización es a los sábados, hoy es sábado, ya estos 6 dólares con 76, 6 videos de con 76 los podría retirar e invertir en otro proyecto, lo cual pienso hacer al final del día. Entonces anotemos 6 dólares con 76 adicional, sumémoslos al valor, más 6,76, sumémosle aquí más, entonces ya tenemos un valor actualizado. En el caso de Trading Bots, les recuerdo que Trading Bots es un proyecto que tengo de uno de los bots de trading de Shiny Jackal, Shiny Jackal es reconocido en el mundo DeFi por tener y manejar los bots de Warbots. Este proyecto lo compré, me gasté 150 dólares al principio de, al final del año pasado, los tengo ahí funcionando, tengo, arranqué el mes con 273 dólares, en este momento estoy en 290, aunque parte de esto está comprometido, en este momento con un corto que ha hecho DCA y ha tenido varios escalones, esto se opera a través de la plataforma de Bybit y de 3 comas, es una mezcla, porque el bot se pone en 3 comas y le da las instrucciones de operación a Bybit o a cualquier otro portal. Cuando yo compré este bot, que como les digo, me costó 150 dólares en ese momento, no sé si ellos lo sigan ofreciendo, tuve 1.200 dólares invertidos en diciembre, fue un mes de muy poca volatilidad, muy poco volumen, tomé la decisión de sacar ese dinero de FTX en ese momento y FTX afortunadamente lo había sacado antes de que tuviera la hecatombe y me ahorré una pérdida de 1.200 dólares. Este es un pequeño resumen de esa historia. Vamos a ver Momentum en qué está. Momentum, busquemos la página de Momentum, que no la había abierto porque eran tantas las que quería revisar. Momentum hace parte del proyecto de Alpha Shares y Alpha Mining y lo que tienen en la actualidad es un bot de trading que vamos a empezar a ver los ingresos de este portafolio el próximo jueves, el jueves de esta semana vamos a empezar a ver ingresos porque van a empezar a repartir dinero de este proyecto perfecto y ayer tenía el valor del token, no lo voy a cambiar porque es el cierre del mes que era .741 o está en .735, yo espero que este token siga subiendo, siga aumentando. Yo en este momento he aumentado de tener, vamos a ver, 191 dólares, 191 tokens invertidos, ya tengo 194 con 30, con 20 y espero seguir subiéndolos. Quiero que este valor me llegue alrededor de los 500, tratar de que cada una de estas inversiones por lo menos tenga 500 para poderlo equilibrar y tener una distribución más equitativa. ¿Por qué lo digo? Porque no quiero que pase lo que pasó con C3PO de Taylor Capital, que fue una pérdida y me dolió haber perdido 30 dólares, pero contrarresté con las otras inversiones y las otras ganancias de los otros bots de Taylor Capital, aunque no fue suficiente. Pasemos ahora a los proyectos que tienen NFTs y que tienen algo un poquito más elaborado, y que pienso que son de más largo plazo. Por eso tengo clasificado acá a Project 79 con Beryl Core y Project 79 con Saddle Star. Beryl Core ha generado, no me reportaron hoy todavía cuánto, no me reportaron cuánto tenemos ya de dividendos, lo tendría que revisar, pero el mes pasado, al cierre del 30, estábamos, habíamos pasado de tener 1,549 dólares con 50 y el mes, al principio del mes reportaron que me habían entrado 23 dólares con 50 adicionales. Estos 23 dólares con 50 me demoré en solicitarlos, por eso los tengo acá en amarillo, los tengo a un lado, no los tengo contemplados en aumento, no los he reinvertido, pero porque es que hay que cogerlos de 1, hay que pedir de 1 para que ellos lo repartan al principio del mes apenas uno reciba este dinero, si no se demora una cantidad en repartirlo. Hay que avisarles a ellos que esto es un problema, para mí se ha vuelto un problema. Bueno, del mes anterior tenía 15 dólares que me llegaron de Beryl Core y tomé la decisión de invertirlos en el proyecto de Saddle Star. Les recomiendo que miren las entrevistas que hay en el proyecto en YouTube de Saddle Star y sobre todo los análisis que yo he hecho de ellos. Ellos estiman que el proyecto que vale más o menos unos 35 millones de dólares en la actualidad puede salir a la venta en menos de 16 meses a 500 millones de dólares. Esto es un aumento del valor del token de más o menos el 16%, 16 veces, 1.600%. Esto para mí sería genial, tener 15 dólares invertidos en poquito, subir a llegar hasta 180, 200 dólares, pues en una inversión tan así de chiquita. Espero poder seguir invirtiendo de mis tokens en este proyecto. Creo que lo que se puede hacer es que todos los tokens que van saliendo de Beryl Core los pueda reinvertir acá. Vamos a ver cómo me funciona. A la mitad del mes pasado, pasemos a Alpha Mining, a la mitad del mes pasado vamos a mirar Alpha Mining, que es otro que me gusta mucho. Para los que no sepan, Alpha Mining, he hecho muchos, muchos videos de Alpha Mining, Alpha Shares y Momentum y los hago semanalmente porque me gusta el proyecto. Alpha Mining ya está muy cerca de arrancar la mina de Bitcoin en Paraguay. Tiene 3.000 NFTs que se vendieron, 2.562 que ya los tienen pagos y están esperando que unos proyectos amigos, aliados, terminen de alocar su proyecto y poder pagar esos 438 NFTs. Estos NFTs se vendieron en 1.000 dólares, pero si uno va a mirar los NFTs de Alpha Mining, vamos a ver si podemos hacer la investigación. Esta información, Alpha Mining, se venden en este momento con un piso mínimo de 79 centavos. Si ustedes van a mirar cuánto vale un Ethereum, un 79 centavos de Ethereum, cada Ethereum vale 1.870 dólares, fue la cuenta que yo hice. Eso significa que se subió el valor de este token, este NFT, de 1.000 a 1.500 dólares, a 1.477 dólares exactamente. Yo tomé la decisión a mitad de mes de comprar mi segundo NFT, ya tengo 2 NFTs, y por lo tanto mi inversión de 1.000 dólares vale hoy 2.954 dólares. Estos 954 dólares adicionales me significan una rentabilidad muy buena para mi portafolio, fue una muy buena decisión en ese momento. Pasemos a ValiBots. ValiBots hubo un problema durante el mes y tengo que ser muy transparente con esta información, podríamos ponerlo, que estos NFTs valen casi cero. Jeremy nos reportó en las primeras semanas del mes que tuvo un problema con el bot y tuvo muy parecido a lo que le pasó a C3PO de Telecapital, se le fueron todos los fondos porque el bot no operó correctamente. De más o menos unos 80.000 dólares quedó en ceros la cuenta, ellos tomaron la decisión de reinvertir de su propio capital alrededor de 19.000 dólares que lo tienen funcionando y nos va a ir contando cómo va el proceso a través del tiempo. ValiBots es un proyecto que me gusta mucho, me gusta mucho la ética, la moral de Jeremy y de Ron, que son los directores del proyecto y por eso sigo contemplándolo. No tiro en la basura estos 300 dólares, se podría decir que valen casi cero, pero a través del tiempo siguen sumando y siguen sumando. Pasemos a App Finance. App Finance es un proyecto que tengo acá que tomé la decisión de invertir, vamos a buscar App Finance, los NFTs de App Finance. No sé, WarFi y WarBots son una machera, pero en este caso lo que veo de App Finance no le veo tanto valor. Estuve invertido ahí con tres NFTs que al precio de compra equivalente estaban en 200 dólares, pero al final yo compré y pagué solamente 360 dólares por los dos, por lo cual los tengo anotados en 360 dólares más los dividendos que van sumando día a día. Pero miren, ayer había anotado este valor de 227, no ha aumentado casi nada, no tengo ninguna cosa adicional para hablar de ellos, estamos en 362 dólares con 27, poco, poco o nada hay que hablar de App Finance. Ojalá la información sea muy positiva de aquí en adelante, pero pues ahí seguimos esperando que esto se valorice y que los ingresos de los WarBots de ellos sigan sumando, sigan creciendo el portafolio, porque por el momento muy poco lo que hemos visto, a pesar de que Jason y el equipo de WarBots es muy muy bueno. Lo recomiendo, hubiera preferido tener un WarBot que esta inversión en App Finance. Y por último, Orange Financial. Orange Financial es importante esta información, voy a hacer un video haciendo un análisis de qué es lo que pasó con el proyecto. Orange Financial es positiva toda la información, acabaron de cambiar el portal. Vamos a ver si me abre. El portal de Orange Financial lo modificaron, lo actualizaron, lo volvieron mucho más amigable para la gente que no conoce DeFi. Ellos tienen un portal, un proyecto que, para los que no lo recuerdan, hacen staking en diferentes farms. ¿Qué significa esto? Hacen, unen dos monedas, la vuelven un liquidity pool y la invierten, le generan liquidez a diferentes protocolos. Y lo que han hecho es actualizar este portal, que es lo cual es muy llamativo, mucho más llamativo, mucho más bonito. Y acá está la explicación de cada uno de estos productos, donde ellos están invertidos, vale la pena que lo miren. Semana tras semana, generan más o menos un dólar larguito en inversiones. Y a ver si tenemos información detallada del portafolio, creo que se puede ver acá en este punto. Acá está todo el portafolio, ellos son muy claros y muy transparentes en qué está invertido cada uno de los activos, el porcentaje de rentabilidad. Más o menos están generando el 1% diario, perdón, semanal, 1.5% semanal de rentabilidad. Hay meses en los que reparten más, reparten menos, pero acá está la información, 1.63% fue la rentabilidad, esta fue la semana de él, acá debe estar la semana. La verdad, no ha generado la rentabilidad que yo esperaba, pero a largo plazo, yo le estoy apostando a ellos a largo plazo. ¿Por qué? Porque parte del capital que ellos generan de utilidad lo van reinvirtiendo. Lo mismo está haciendo Voltec, eso me faltó decirlo, y vale la pena recordar que estos dos proyectos hacen algo muy similar, aunque son en diferentes estilos de proyectos donde invierten. Estos invierten en farming, en Voltec invierten en diferentes proyectos como de bots, de trading, y en otro estilo de proyectos o otro enfoque. Entonces, estamos invertidos en cosas diferentes, pero con un enfoque similar, que es hacer una distribución pequeña de los dividendos y dar utilidades a la gente. Vamos a ver si nos abrió Wolf Capital, que pasé rapidísimo por Wolf Capital, pero era importante dar un par de detalles de ellos. Miren, acá estábamos en 523 dólares. Según el reporte que tengo ahí, estábamos en 10 dólares larguitos, 534 dólares en el proyecto, y ya vamos en 13 dólares. Acá puedo retirar la plata cada 7 días. Lo mejor haber retirado antes de que se cerrara el mes, para poder mostrar el valor que tenía, reinvertirlo en otros proyectos, distribuirlo un poquito, y en este caso lo que quiero hablarles es, Wolf Capital ha tenido una cantidad de ruido por Wolf Finance, este Drew Wolfler, ha hablado muy mal del proyecto, ha generado algo de FUD, y es importante revisarlo, analizar, porque también le abren los ojos y dicen, oye, de pronto esto no es duradero a largo plazo, hay que tener cuidado, tengan mucho cuidado con todas estas inversiones, tengan mucho, mucho cuidado, sobre todo cuando uno tiene 9 millones de dólares invertidos. Es muy difícil mantener una rentabilidad, del punto 8 diario, que eso significa 24% al mes, que ese es el valor mínimo. Yo estoy acá tranquilo con ese valor, pero me empieza a generar algo de angustia, tener tanta plata invertida, en un proyecto que lleva, lleva más o menos unos 4 meses de rentabilidad, un poco menos de 4 meses, pero que empieza a generar sustos en la gente, y empiezan a aparecer personas como Wolfer, que empiezan a hablar mal. Lo que pasa es que de él hay que creer la mitad, porque cuando uno mira lo que él está hablando, es tratando de promocionar su proyecto, en contra de este, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Ellos bajaron durante el mes la rentabilidad, yo tenía acá el 1%, me la bajaron al 0.8, y el nivel máximo, que era 1.5, la bajaron a 1.1, es el nivel máximo. Empezaron a hacer otra cantidad de cosas buenas, están manejando ahora el NFT para hacer copy trading, han hecho muchas entrevistas, han hecho mucho trabajo de mercadeo, siguen haciendo sus cashbacks, cuando invierte uno más de 2 mil dólares, lo aparecen de vez en cuando, todas esas oportunidades que a veces son muy Ponzi, porque al final, más o menos el 19% de lo invertido acá tiene Ponzi, por lo cual hay que tener cuidado. Ellos quieren llegar a 0% de Ponzi, pero no lo han logrado, y pues a través de tiempo, sigue pasando el tiempo, sigue pasando el tiempo, eso puede ser un problema a largo plazo, si no se equilibran las fuerzas. Volvamos entonces al Excel, para poder cerrar, y contarles entonces el resumen de todo. Mi objetivo es llegar un día, a generar que este valor de acá, de 472 dólares que me estoy ganando al mes, en mi proyecto, me llegue a que este valor sea de 7500 dólares. No lo veo tan lejos, miren, ya subí 80 dólares en un mes, esto es más o menos un 20% adicional, sin contar que Alpha Mining, está todavía empezando, todavía no sabemos cuándo va a ser la rentabilidad de Alpha Mining, que todavía no llega ese dinero, pero no sabemos cuánto va a ser, pero yo le creo muchísimo igual, el proyecto de Sarah Star, les recomiendo que miren cada uno de estos, vayan y miren en mi canal, les recomiendo, les pido el favor, de que no olviden darle like a cada video, suscribirse si son nuevos, hacer comentarios de los proyectos que les gustan, de los que no les gustan, y de los cuales me recomiendan, que me salga, o que reinvierta en otro proyecto diferente. Hay algunos que he invertido, que no están acá por ser pequeños, o porque todavía no creo tanto en ellos, pero esos son los que yo creo, que no son degen, o completamente degen, World Capital de pronto puede ser un poquito así, Trading Bots, pues es un proyecto que es a título personal, y que otro, no, pues nada más, acá los dejo, muchísimas gracias por estar acá, y no olviden darle un like a este video, compartirlo con sus amigos, y comentarme que les gusta y que no les gusta, hasta la próxima.